Bueno, entendemos que es razonable las restricciones a la movilidad y también a actos que puedan resultar poco seguros. Esperamos que esa rigidez que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid respecto a las uvas se aplique también a otros fines de semana en la Ciudad de Madrid porque el fin de semana pasado había más personas encallados y empreciados, diría que un día de noche o día esperando a las uvas. Así que espero que esas medidas de seguridad, esos dispositivos de seguridad que hasta ahora han sido profundamente ineficaces si lo sean en los próximos fines de semana, sea el día de las campanadas o cualquier otro día de las Navidades.